Lo que está diciendo Marcelo es que hoy cumple 70 años Cristina Fernández de Kirchner y una de mis dos notas de hoy se llama Brilla por su ausencia porque fue la única que no asistió a la primera reunión de la mesa política del Frente para Todos pero nadie estuvo tan presente como ella Los primeros que habían anticipado eso habían sido Hugo Yasky por un lado y Martín Insaurralde por otro desde las redes antisociales Yasky hizo varias entrevistas donde planteó que Cristina tenía que ser la candidata que no se podía aceptar la inhabilitación y Insaurralde hace ya casi un mes puso un post en las redes antisociales que decía el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Bueno, durante la semana había habido una reunión de la Cámpora con dirigentes de la CGT y la CTA que dieron un paso más allá en ese sentido porque plantearon en esa reunión a la que asistieron Yasky, Sergio Palazzo Abel Furlan, el Secretario General de los Metalúrgicos los docentes Varadel y Sonia Aleso el gringo Amiquetti de la Federación Gráfica de Bonaerencia Omar Plaini allí se planteó que Cristina tenía que ser la candidata del Frente de Todos se lo plantearon a Máximo Kirchner y al Cuervo Larroque y ahí se combinó formar una comisión para que se lo planteara a Cristina y ahí también se planteó la necesidad de un aumento salarial de suma fija además de los aumentos obtenidos en paritarias que claramente no son excluyentes las dos cosas bueno, y el paso siguiente fue el encuentro el jueves en la sede del Partido Justicialista en la calle Mateo Alciena y ahí el kirchnerismo desequilibró no por el número, sino porque el número se acordó una ficción se acordó que el kirchnerismo por un lado el Frente Renovador Sergio Massa por el otro y quienes apoyan al presidente Alberto Fernández por el otro tuvieran una representación igual de cinco miembros lo cual es una ficción porque no refleja de ninguna manera la relación de fuerza, pero bueno ahora, lo que pasa es que además se acordó que iba a haber gobernadores intendentes, sindicalistas obreros y entonces ocurrió que la delegación de la cámpora encabezada por Máximo Kirchner Kirchner había dejado trascender si bien no lo había dicho él personalmente había dejado trascender que él no iba a asistir pero Cristina lo dijo en la entrevista que le hicimos en el cotalero sí, pero Cristina le pidió que sí fuera y él fue y él fue y fue una sorpresa su presencia bien al estilo kirchnerista siempre desconcertando con algún gesto que nadie se esperaba pero entonces a la delegación de la cámpora Kirchner, Larroque Alabel Fernández Agasti y Guado de Pedro se sumaron en el bloque kirchnerista gobernadores como Axel Kicillof el de Santiago del Estero General Zamora el del Chaco Jorge Capitanich y dirigentes de distintas organizaciones rivales como Furlan Palazzo Yasky Pablo Moyano intendentes como Mario Seco Fernando Espinosa Lucas Gui Mayra Mendoza me hizo recordar una entrevista famosa de hace medio siglo cuando Perón volvió a la Argentina antes de ser electo por tercera vez presidente lo entrevistaron en un canal de televisión y él estaba explicando las posiciones los radicales plantean esto los conservadores tal otra cosa los socialistas tal otra cosa y los periodistas lo apuraron y le dijeron bueno pero y los peronistas y Perón dijo peronistas somos todos lo extrañábamos con un guiño esto es igual bueno esto me hizo me hizo recordar ese ese fenómeno ahora por ejemplo de las delegaciones del lado presidencial el único que alguna vez festejó un escrutinio fue el flamante jefe de gabinete Agustín Rossi el resto son perdedores seriales de San Isidro a La Plata pasando por la ciudad autónoma o los que no son perdedores seriales es porque conservan la virginidad electoral hubo quien habiendo perdido una interna luego encabezó una lista o dos no una sino dos bueno y hubo quien perdió una interna en su pueblo siendo jefe de gabinete ¿no? este ahí digo volviendo a Perón como siempre la única verdad es la realidad y entonces las diferentes posiciones se ordenaron en torno al tema principal y desde la madrugada del viernes la candidatura de Cristina es el reclamo oficial del frente de todos cuyo comunicado democracia sin proscripciones destaca su liderazgo y su potencia electoral esto le vuela la cabeza a los haters que en inglés es como se dice los odiadores odiadores este que que sudan tinta este gritando que no está proscripta que no se la puede comparar con Perón es decir no se dan cuenta que contribuyen con entusiasmo a la centralidad de Cristina en la en la política argentina ¿no? este e incluso esa posición sobre Cristina y la candidatura la llevó a expresar Victoria Tolosa Paz que es la compañera de juegos reeleccionarios de Alberto Fernández lo cual realmente simboliza cuáles son las relaciones de fuerza bueno ahí se había previsto un encuentro protocolo hablar de una hora sacarse una foto mostrar la unidad pero duró casi seis horas y fue una reunión de debate político en la cual no quedó nada sin decir y ya vamos a entrar en detalle de todo lo que se de todo lo que se dijo allí había un mamotreto de 15 carillas con el que se empezó a trabajar antes la reunión que fue reducido a un par de fojas claras y precisas redactadas por Juan Manuel Olmos el vicejefe de Abinete y por el cuervo Larroque no por Guado ni por Kirchner como se dijo sino por el cuervo que el cuervo tiene fama de ser digamos un militante de base digamos el alabasista de la cámpora pero digamos quienes lo conocen saben que es un tipo muy inteligente que piensa mucho que piensa muy bien no es solo un activista de base y en este en este episodio quedó muy claro eso muy claro ahora Cristina ¿por qué brilla por su ausencia en este tipo de reuniones? porque su presencia es excluyente en encuestas y focus groups que la muestran más que duplicando las preferencias sumadas por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de economía Sergio Tomás Massa por ejemplo los consultores Sheila Wilker y Raúl Timerman hicieron una encuesta cuantitativa que arrojó este resultado y después en los focus groups preguntaron ¿por qué ella concitaba tantas preferencias? ¿por qué había tanta distancia entre ella y cualquier otro candidato? y ahí las respuestas también fueron nítidas a mí me interesó mucho ese dato porque una parte importante dijo que votaba por ella por cómo se vivió durante sus gobiernos que es lo que ella siempre dice acuérdense en el famoso acto de la plata de diciembre del año 20 cuando se hablaba de la unidad ya y ella dijo sí, sí unidad sí pero si la gente hubiera vivido mal durante los 12 años de nuestro gobierno con la unidad no alcanza cosa que vuelve a repetir este documento que se titula democracia sin proscripciones punto unidad para transformar la unidad como amontonamiento electoral no da no sirve no alcanza en todo caso y la otra parte que explicó por qué votaría por Cristina dijo por la fuerza que muestra a pesar del hostigamiento ella fue hostigada desde que asumió la presidencia en diciembre del año 7 acuérdense inmediatamente el día que asumió aparece muerto uno de los represores de la ESMA que estaba a punto de ser juzgado e inmediatamente viene el episodio de la valija de Antonini Wilson y dos meses después viene el comienzo de la desestabilización de las patrones agropecuarias es decir desde que asumió y además que se redobló en el último año de su mandato en el 15 a partir de la aparición del cuerpo sin vida del ex fiscal general Natalio Nisman ahora Alberto no se manifestó de acuerdo en la reunión del jueves se le insistió con la idea de las PASO hay una contradicción que es difícil de manejar porque en una misma frase dijo que él no creía en las encuestas para cuestionar esto que se había dicho que lo dijo Axel en la reunión para cuestionar digamos esta idea de que Cristina prevalece en forma abrumadora pero en una misma frase dijo que él no creía en las encuestas y que él es el que mejor mide en las encuestas en las que no cree como el que bajó la inflación al doble que decís vos es lo mismo y ahí bueno Kirchner le dijo que si en 2003 hubiera habido primarias abiertas se habría impuesto Menem y Massa dijo que un ministro no puede competir con el presidente en una interna bueno Rossi habló de los poderes que enfrenta el peronismo después lo vamos a detallar bien y ahí le respondieron que esos poderes también tienen preferencias dentro del frente de todos no juegan solo afuera juegan adentro también ahora nada de esto equivale a dar por sentado que Cristina vaya a ser candidata ella dijo que no lo va a hacer y yo creo que es una opinión personal yo creo que ella va a mantener esa decisión pero ratifica digamos que ella tiene el rol central a la hora de definir quién es cómo y cuándo un episodio gracioso fue que a las 2 de la mañana cuando se levantó la sesión Máximo Kirchner consultó todos los mensajes que se habían ido acumulando en sus teléfonos durante esas horas y había uno que decía ¿cuántos invitados a tu fiestita de cumpleaños? justo ese día era el cumpleaños de Máximo el 16 el documento a mí me gustó el documento hay compañeros que dicen que no que es insuficiente que no dice esto que no dice aquello a mí me gustó porque reivindica la unidad pero para transformar y con todas las letras declara la necesidad de avanzar hacia una etapa que permita recuperar al pueblo argentino la esperanza a mí me parece que esto que dice sobre el presente es muy claro más claro que lo que dice sobre el futuro porque recuperar es un verbo inequívoco no hay duda posible que quiere decir recuperar ahora sigue pendiente cómo lograrlo cómo recuperás cómo recuperar la esperanza bueno ahí dice que las luchas y los logros del pasado son motivos de orgullo define el presente como complejo lo cual es muy generoso y de compromiso y como proyecto a construir una patria libre justa y soberana menciona las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas y enumerar reducir la inflación aumentar el poder adquisitivo de los salarios también es muy claro eso también es muy claro ahora el presidente se resistía se resistió como gato entre la leña a aceptar lo que consideraba una auditoría de su gestión pero esta resistencia se desmoronó con la difusión del índice de precios al consumidor de enero que no empezó con 4 sino con 6 y peor peor que eso algo que se ha difundido menos hay dos canastas que definen la línea de pobreza y la línea de indigencia una es básica y la otra es alimentaria esas canastas que definen la línea de pobreza y indigencia tuvieron con el dato de enero un crecimiento interanual de más del 100% bueno no sé si ustedes vieron o televisión o fotos de la llegada a la sede la expresión taciturna de masa a mí me pareció tan elocuente tan elocuente como las sanciones aplicadas a EDESUR por los cortes prolongados de suministro eléctrico en los barrios populares masa habló poco públicamente si habló ayer pero antes de la reunión no había hablado públicamente el que había hablado era el viceministro de economía Gabriel Rubinstein que dijo que las políticas fiscales monetarias y cambiarias son consistentes con un índice de precio del consumidor del 4% mensual o menos bueno si son consistentes pero y si pero porque entonces la cifra fue del 6% si las medias digo porque te abruman diciendo que no se trata de controlar sino de modificar la macroeconomía bueno él dice que las políticas fiscales monetarias y cambiar son consistentes con un índice de 4% pero el índice da 6% como modificas la realidad si no entendés la causa de los fenómenos bueno antes de asumir Agustín Rossi visitó a Cristina en el Senado pero se negó a revelar los detalles del diálogo los dos estaban satisfechos con el diálogo y en sus primeras declaraciones posteriores Rossi estableció algunas puntualizaciones políticas dijo una cosa muy interesante a mi juicio que las elecciones presidenciales de octubre no van a enfrentar al oficialismo con la oposición sino a dos oficialismos el que gobernó de 2015 hasta 2019 y el actual de este modo puso en debate la presidencia de Macri con sus datos concretos de inflación endeudamiento destrucción de unidades productivas destrucción de empleo y corrió del eje el discurso con el que Juntos por el Cambio intenta presentarse como si hubiera nacido ayer pues si vos los escuchás no gobernaron no tienen nada que ver con lo que está pasando y ellos traen la solución cuando en realidad digamos aún sin aún sin extremar el análisis como mínimo podría decirse que son parte del problema desde el otro lado dicen que son todo el problema concedamos que no son todo el problema pero no son toda la solución mucho menos son toda la solución y la oposición también sufre con el contraste entre sus dichos y sus hechos por ejemplo Hugo Jaskin secretario general de la CTA marcó cuál era el puente entre aquella práctica de aquel gobierno y las propuestas para el futuro y dijo si viene la derecha es para convertir al país en exportador de materia prima para terminar de licuar el poder adquisitivo eliminar los derechos laborales y avanzar con las privatizaciones a mí esto me da la impresión digamos que esta pugna entre los dos oficialismos que definió el Chivo lo que está sugiriendo es que no estamos ante la elección de la mejor propuesta sino ante la posibilidad de evitar la peor la campaña del miedo la menos mala la menos peor ahora en esas condiciones a mí me parece que lo más previsible es que los porcentajes de abstención nulidades y blanquismo superen todo lo conocido desde la finalización de la dictadura en 1983 al estilo del 2001 por eso me parece que una hipótesis que lanzó Lory Sanata el historiador de Boloña el historiador italiano que conoce tanto a la Argentina que ha escrito tanto sobre la Argentina que es un intelectual brillante él planteó la posibilidad de un balotaje entre Javier Millet y Juan Grabois a mí me parece que esto lo que testimonia es la distancia que hay entre la academia y la realidad política siempre y en este caso me parece evidente en este caso me parece evidente bueno Rossi también habló de la progresión de Cristina y dijo que el anuncio de que ella no iba a ser candidata era una verónica inteligente a la posibilidad de que la Corte Suprema confirmara la inhabilitación durante el proceso electoral como ocurrió en Brasil cuando Lula era el candidato favorito y digamos ahí tuvieron que improvisar un muleto que fue el actual ministro de economía Fernando Haddad y perdió con el capitán Bolsonaro ahora a diferencia de lo que dijo Rossi que dio por consumado el tema el documento del frente de todos no lo da por consumado y dice quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción y Axel le dijo al cohete hace dos semanas cómo se lograría la pregunta es bueno y cómo se impide la proscripción y Axel dijo que la Corte no se anime a firmar la sentencia que ya tiene redactada confirmando la condena y la inhabilitación ahora el paso previo para que la Corte no se anime a firmar esa sentencia sería que Cristina intentara postularse para algún cargo cosa que reitero a mí me parece difícil bueno Cristina se enteró de los pormenores de la reunión muchos de los asistentes se comunicaron con ella estuvieron personalmente o hablaron por teléfono le escribieron conocía todos los detalles de lo que se había tratado y en la tarde del viernes entre las reuniones que tuvo tuvo una reunión con Maza y mañana hoy festeja el cumpleaños y mañana se vuelve al sur es decir y Clarín anunció que el que el jueves 23 va a presidir una sesión del senado eso no es cierto claramente el jueves 23 Cristina va a estar en su provincia y va a estar allí el sábado 25 que va a ser el aniversario del nacimiento de Néstor y recién va a estar de regreso el primero de marzo para la asamblea legislativa ante la que Alberto va a pronunciar su último discurso ante la asamblea legislativa inaugurando el periodo de sesiones ordinarias del congreso me parece interesante y este es el tema de mi segunda nota de hoy entrar en los textuales de lo que se dijo en la reunión yo he hecho un panorama general pero me parece que son interesantes los textuales que yo reconstruí con seis fuentes distintas de distintos sectores y de lo cual se ha publicado poco bueno quien abrió y cerró el encuentro fue Alberto lo abrió en forma muy escueta Alberto también tenía una cara de circunstancias la foto de Alberto con el chivo llegando ahí da ganas de abrazarlo viste ánimo muchacho dijo que se iba a discutir la estrategia electoral y que se utilizaría un instrumento muy efectivo como las paso bueno ahí Axel dijo que los grandes medios trataban de instalar que el kirchnerismo daba por perdida la elección nacional e intentaba trincherarse en la provincia en la provincia de Buenos Aires todos hemos leído esa interpretación que se reitera en titulares en notas en editoriales Axel dijo eso es imposible no se puede ganar la provincia si se pierde la nación y a la inversa y a la inversa no se puede ganar la nación si se pierde la provincia eso digamos desde el 83 ocurrió una sola vez en circunstancias difícilmente repetibles en víspera justamente del colapso del fin de siglo fue en la elección del 99 entonces Axel dijo bueno es por eso que la proscripción de Cristina y la posible cantidad de Alberto a mi no me resultan indiferentes y ahí él leyó las encuestas la encuesta que él leyó decía que la intención de voto a Cristina para presidenta en la provincia de Buenos Aires era del 35% y que las de Alberto y Massa eran del 8% cada uno es decir 16% entre las dos sumados no llegan a la mitad que Cristina y dijo por eso la proscriben es una estrategia electoral pensada para impedir la victoria del peronismo y no es lo mismo si Alberto va a ser candidato o no por cómo rebota en mi distrito donde Axel aspira a ser reelecto y dijo que si el presidente intentara la candidatura ningún ministro ni gobernador podría enfrentarlo por un lado por el peso simbólico del cargo el Chivo en una entrevista dijo si sería raro pero bueno todo esto que estamos viviendo es muy raro el frente es raro sería una rareza más dentro de una situación muy rara por el peso simbólico del cargo pero también por la desproporción de recursos digamos un gobernador va a enfrentar al presidente del que depende para la transferencia de recursos es muy difícil complicado y agregó Axel que si Alberto dilatara la decisión de si va a ser o no va a ser candidato y si sus números no mejoraran respecto de lo que tiene actualmente esto podría dejar al frente de todos sin candidatos ya son el cierre de las listas bueno ahí Agustín Rossi dijo que no hay que apremiar al presidente no hay apuro ahí puso el ejemplo de Brasil habló de Lula de Haddad y ahí él dijo ahí lo que había dicho ya previamente en una entrevista que la decisión de Cristina de no ser candidata desmantelaba una maniobra equivalente a la de Brasil ahora esto implicaría aceptar que el peronismo vaya a las urnas sin su mejor opción y esbozó la doctrina del pato rengo que si Alberto desistiera de su candidatura quedaría en un estado de gran debilidad y dijo que ellos estaban enfrentando un sistema de poder y lo enumeró un sistema de poder que incluya los mercados la fuerza armadas la fuerza de seguridad y sus articulaciones mediáticas y judiciales bueno Hugo Yasky dijo que Cristina tenía que ser la candidata y pidió la adopción de un plan de lucha para romper la proscripción a lo cual adhirieron Sergio Palazzo y Mario Seco y Mario Seco el intendente de Senada dijo que no basta con la denuncia que es necesaria una acción concreta para romper la proscripción Alberto reconoció que no había expectativa de que la Cámara de Casación o la Corte Suprema revocaran la condena y la inhabilitación de Cristina bueno ahí digamos Rossi Julio Vitovelo que es el secretario general de la presidencia Tolosa Cafiero instaron a defender la gestión del actual gobierno y Vitovelo dijo que Néstor Kirchner les había enseñado que la campaña se hace con la gestión y Cafiero se quejó por los off the record en un tono que para algunos resultó irritante aunque no lo dijo explícitamente se refería al episodio de Wado sobre el tema de la falta de códigos ahora del otro lado le contestaron bueno ese es uno pero a Cristina la han denigrado con off the record en forma sistemática los off the record no vienen de un lado solo todo lo contrario bueno aparte de ello solo Héctor Daer ensayó una tibia defensa del gobierno pero tan tibia tan tibia que al día siguiente desde la mesa que todos los veranos tiende Luis Barrio Nuevo Mar del Plata Daer dijo que allí podía comer por todo lo que no le dieron en la sede justicialista solo un vaso de agua me dieron ¿se acuerdan de la frase de Alfonsín? no ¿cuál es la frase? a vos no te va tan mal gordito ah esa esa sí esa es inolvidable sí le hicieron por favor y también ahí Daer explicitó que se refería a la situación económica y a la postergación de los segetistas en la conformación de listas de los candidatos claro ellos sabían ellos armaron todo un movimiento para para discutir puestos en las listas es irónico pero Daer coincide casi punto por punto con el kirchnerismo sobre todo en oponerse a la nueva candidatura de Alberto y plantear el tema de los ingresos de los trabajadores bueno ahí digamos el que fue muy pero muy categórico fue el perro Furlan Abel Furlan el secretario general de la unión de la unión de la unión metalúrgica que es el histórico gremio industrial más importante del país ahí Furlan dijo que el salario medio de los trabajadores metalúrgicos es de 110 mil pesos así es el trabajo medio el salario medio imaginate de los más bajos de los más bajos porque tenés las grandes industrias donde es más alto el salario y tenés miles de tallercitos donde evidentemente está por debajo de la línea de subsistencia y lo encaró así en forma directa al presidente le dijo Alberto te tengo que decir que mis representados me dicen que si vos sos candidato perdemos bueno también habló el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora que no es peronista Zamora fue electo como candidato de la Unión Cívica Radical también fue lapidario le dijo si vos tuvieras la posibilidad de ser reelecto no existiría este ámbito no estaríamos aquí si estamos aquí porque esa posibilidad no hiciste tenemos y ahí fue muy gracioso el radical dijo tenemos que hacer más peronismo tenemos que generar expectativas de futuro y si vos sos el candidato todo va a girar sobre el pasado y acerca de tu gestión bueno ahí había otro gobernador estaba Bordet de Entre Ríos y Archioni de Chubut que no hablaron si habló del Chaco Capitanich quien también dijo que su líder era Cristina y dedicó buena parte de su exposición a la reforma de fondos que considera necesarias sobre medios de comunicación restricción externa y justicia hubo algo el tono en general fue muy respetuoso muy y se dijeron cosas duras pero no hubo digamos mala leche en la forma de expresar no ironías no hubo varios que contaron que se mordieron la lengua para no decir esto o aquello lo cual digamos es un esfuerzo tendiente a mejorar las cosas pero hubo algún cruce picante me parece de lo que yo recogí el más picante fue cuando el chino navarro el empresario gastronómico fernando navarro se quejó por los cuestionamientos que se hacen al nuevo jefe de asesores antonio aracre y dijo bueno alberto lo suma para ampliar el espacio y enseguida le empiezan a pegar y ahí pablo mayano lo cortó en seco dijo ese chabón pide la rueda laboral hizo una locura sumar al gobierno a alguien que plantea la flexibilización del trabajo bueno hace dos semanas navarro posturó la candidatura presidencial del gobernador cordobés juan schiaretti lo cual realmente sería un salto atrás de tres décadas y navarro fue el único de todos de los 33 que tuvo palabras provocativas contra cristina que es una obsesión que navarro comparte con emilio pérsico si bien pérsico es un poco más prudente en público navarro dijo para llegar aquí caminé 50 cuadras hubo comentarios por lo bajo avisale a tu cuerpo porque está cada día más gordo caminé 50 cuadras y en la calle nadie me preguntó por cristina lo que les preocupaba era la inflación realmente es una bajeza decir una cosa la gente en la calle anda diciendo que que es bárbaro parece la nación plus no si claro pero por eso cuanta gente puede reconocer al chino navarro por la calle sinceramente salvo los que están especializados en esto o lo conocen directamente no es tal vez anda con un cartel luminoso soy el chino navarro no me peguen soy el chino navarro bueno la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti también dijo que el presidente no puede ir a un apaso porque entonces la campaña giraría en torno al debate de su gestión y que además los recursos que maneja el ejecutivo creerían una condición de desigualdad con los demás precandidatos Massa habló Massa quiso suavizar el contenido de su mensaje fue crítico pero eligió una forma de suavizar lo que es hacer la crítica en primera persona del plural incluyéndose dijo perdimos mucho tiempo porque en 2019 ya sabíamos cuáles eran los factores de poder pero por la pandemia no supimos avanzar contra el poder real y hoy estamos en una situación de debilidad repitió lo que viene diciendo que un ministro de economía no puede ser candidato y dejó implícito al final de la frase no puede ser candidato si el presidente lo es y después cambió de tono y se puso se puso muy duro y se quejó que si un mes la inflación baja es mérito de todos pero si al mes siguiente sube la culpa del ministro de economía y dijo la frase más fuerte de toda la reunión dijo si uno mete la mano en la mierda la metemos todos fue muy ahí hubo un silencio la intendenta de Moreno Mariel Fernández instó a no repetir el error de los años 70 dijo cuando desconocimos la conducción de Perón ahora tenemos que encontrar un entendimiento con nuestra conducción que es Cristina bueno esto aparte del valor que tiene en sí puede leerse también como una respuesta al chino Navarro porque los dos están en el movimiento Evita pero no representan lo mismo Fernández representa la militancia territorial por eso es intendenta de Moreno y Navarro es el burócrata de los despachos y de los aviones el hombre de la rosca y de esta interpretación que estamos haciendo de que esto era parte de la interna del movimiento Evita se reforzó cuando Mariel pidió reconocer también las cosas que hizo bien el gobierno nacional es decir que su querella no era con Alberto ella no estaba discutiendo con Alberto fue muy interesante también lo que dijo Wado es decir porque Rossi había hablado de la debilidad entre los poderes fácticos si el presidente renunciaba a la reelección o al menos a intentarla y le dijo vos fuiste ministro de defensa el último año de Cristina y no tuviste problemas con las fuerzas armadas pese a que ella no tenía reelección posible pero ejercía el poder si el presidente ejerce el poder tampoco va a haber problemas ahí habló poco es un hombre que habla poco pero es muy inteligente el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos que como como dije antes es el que le dio forma final al documento junto con el cuervo de la roca y el dijo que el se identificaba como un historista ahí cuando le llegó el turno de hablar al final Máximo le contestó y dijo ese tipo de distinciones entre partidario de Néstor y de Cristina o del peronismo no tiene sentido esto lo hemos hablado la semana pasada este con la cantidad de gente que se se denomina este kirchnerista exacto es decir Victoria Tolosa es kirchnerista Luis Delía es kirchnerista y la semana pasada publicamos un epígrafe que decía Tolosa Paz y Delía el kirchnerismo auténtico sale a la cancha y Delía lo reprodujo en sus redes antisociales y un uno de sus pocos lectores le dijo me parece que no entendés la ironía Luis bueno siguieron de alguna manera las reglas del debate parlamentario una vez que pasó todo lo que acabamos de contar Máximo fue el último orador del bloque que había hecho cuestionamientos al gobierno fue llamativo que se dirigió a Alberto tratándolo de usted en un tono muy crítico y al mismo tiempo muy respetuoso le digo todo lo que voy a decir aquí se lo advertí a usted en privado cosa que ya había dicho en el reportaje que le hiciste voz en una entrevista previa que le había hecho yo en distintas manifestaciones él ha reiterado eso que no está diciendo en público nada que no haya dicho primero en privado y Alberto asintió cuestionó la gestión de Mr. Magoo el acuerdo con el Fondo Monetario hizo una distinción interesante porque digamos Alberto y digamos su sector pero realmente está hablando digamos de las cosas inesperadas que tuvieron que enfrentar como la pandemia y la guerra y entonces Máximo dijo que el gobierno había respondido bien ante un inesperado pero mal ante lo esperado que eran la deuda y el poder judicial y le contestó a Cafiero sobre los off y dijo que le dolía el desgaste sobre Cristina por vía de los off porque una cosa es que te ataque el enemigo y otra cosa a los propios y dice no digan que no queremos ganar retomó lo que había dicho Axel al principio Cristina tiene palabras no como randazo ese fue uno de los pocos estiletes que no se contuvo de lanzar porque en esa mesa hablar de randazo que no existe es hablar de Alberto que si existe y retomó la reflexión de Rossi y la respuesta de Guado sobre el sistema de poder que enfrentaban y dijo que ese sistema de poder también actúa dentro de nuestra interna no todos padecemos la persecución y las causas judiciales clarísimo esa línea divisoria y dijo no cuenten con nosotros para un apaso con el presidente ahí fue que dijo que en el 2003 con paso el candidato hubiera sido Menem y concluyó deseando que las virtudes conduzcan a las miserias y no las miserias conduzcan a las virtudes bueno como cierre igual que en los debates parlamentarios habló Alberto de nuevo y dijo que valoraba todo lo que se había escuchado la sinceridad aunque dijo que con muchas cosas no estaba de acuerdo y dio una visión rosada de la economía estamos en recuperación estamos mejor de lo que pensamos vienen diez años de prosperidad y instó a no permitir que esos diez años de prosperidad los capitalice junto por el cambio bueno ahí fue que relativizó las afirmaciones de Axel sobre Cristina porque no hay confianza en las encuestas lo cual dijo que él desistiría de su candidatura si en alguna encuesta alguien midiera más que él refran de no hay que creer en las brujas pero que las hay las hay algo así algo así y dijo y ese fue el chisporroteo final que aún antes de su reconciliación con Cristina en 2018 él siempre había dicho que las causas en contra de ellas eran mamarrachescas y en un tono muy de profesor de derecho dijo lo aberrante no es la inhabilitación sino la condena a una persona que es inocente y yo me solidarizo con ella cuenten conmigo en todo lo que necesiten y ahí lo cruzó el cuervo Larroque dijo no Alberto vos no te podés solidarizar como si se tratara de algo ajeno cuando ella es el corazón de nuestra fuerza política y ahí Alberto se disculpó dijo perdón me expresé mal como cierre volvió a referirse a las PASO y Larroque volvió a contestarle dijo si vos querés ser candidato no hay PASO nosotros no vamos a competir con el presidente lo cual es una definición muy fuerte muy fuerte que creo que no ha sido suficientemente evaluada en los análisis posteriores a la reunión ahora que pasa si hay una PASO Alberto se presenta y el sector que representa Cristina esos son los puntos suspensivos lo que no está dicho claro ahora digamos una cosa que quedó implícita es que la Corte Suprema es un actor decisivo y si en este momento avanza el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte en la Cámara de Diputados pero la Corte simultáneamente afirmó su voluntad de Pelea en una decisión administrativa no en una causa judicial en una decisión administrativa se negó a tomar juramento como integrante del Consejo de la Magistratura al senador Martín Doñate designado por Unidad Ciudadana es decir el Senado entiende que la integración de sus bloques le compete y que no entra dentro de las atribuciones de la Corte tan apurada estaba la Corte para que esta decisión administrativa coincidiera con la apertura del juicio político que dejó sin respuesta la recusación a Rosati que presentó Graciana Peñafort como directora de Asuntos Jurídicos del Senado es decir Graciana dijo que que Rosati no puede entender en este tema porque es juez como presidente de la Corte pero es parte como presidente del Consejo es decir no puede votar sobre la integración del Consejo siendo presidente de la Corte es decir hay una una un conflicto de interés muy claro ahora esta acordada por la cual decidieron rechazar a Rosati a Doña T la votaron Maqueda Rosati y Rosengranz no la votó Lorenzetti es decir tres en una corte de cinco es decir que si Rosati se apartaba y debía haberse apartado no había mayoría de tres luego muestra digamos que delgado es el hilo del que pende la corte bueno la semana próxima sigue el juicio político con la declaración ante la comisión de diputados de un par de jueces federales y de varios secretarios de la corte hay un interrogatorio para ellos sobre la derogación por Rosati en el año 21 de tres acordadas que se adoptaron en 2003 y 2004 durante la fructífera presidencia de Enrique Petracchi Petracchi a mi juicio es el mejor juez que tuvo la corte suprema en su siglo y medio de existencia y fueron resoluciones dirigidas a transparentar la circulación de expedientes entre las distintas vocalías de la corte para evitar su digitación para evitar el cajoneo y para evitar el peaje en caso de significación económica si vos no sabes donde está un expediente que juez lo tiene que juez ya lo vio como votó cada uno si todo eso es y se favorece mucho el tema de bueno yo voto último cosa que ha habido algunos especialistas yo voto último y mi voto cotiza muy muy alto bueno entonces van a declarar un par de jueces federales y varios secretarios de la corte sobre este tema y esto va a apuntar a Silvio Robles el alter ego omnipresente de Rosati que fue quien inspiró la revocación de estas decisiones prudentes que impedían el lobby político y económico bueno también Rosati y Robles aprovecharon la pandemia es decir cuando se a fines del año 21 se dispuso a retomar la presencialidad se firmó otra decisión administrativa por la cual se retomaba la presencialidad siempre y cuando Rosati no pensara lo contrario es decir el presidente de la corte tenía tiene la facultad de decidir en qué casos se mantiene la virtualidad es decir en qué casos no es presencial sino frente a la computadora y esto por Zoom no participan los secretarios ni están a manos los expedientes para consultar algo para de este modo cualquier sentencia puede ser modificada por quien tenga acceso a la firma digital de uno de los ministros y al sistema informático esto no se sabe si ha ocurrido pero que no se sepa si ocurrió no disminuye la gravedad de la posibilidad de que ocurra en un tribunal que hace 30 años ya padeció el famoso recurso de arrancatoria del ex juez Antonio Boyano no se si se recuerdan vos Marcelo podes recordar vos José seguro que no había un fallo que tenía significación económica para el banco central este que Cavallo había objetado ministro de economía y entonces el juez Antonio Boyano arrancó la sentencia del libro de sentencias y metieron otra distinta se llamó el recurso de arrancatoria yo lo bauticé así que fue denunciado por Petraqui y por otro juez de la corte Augusto Belucio y que dio lugar a infinidad de denuncias cruzadas insultos juicios por injurias ahora digamos a mí me parece que era muy previsible que la corte hiciera esto y también era previsible que la cámara federal atenuara la calificación de los delitos por los cuales se están siendo procesados los revolus federales Jonathan Morel Leonardo Sosa Gastón Guerra y Sabrina Basile es decir el atentado contra Cristina fue el primero de agosto en octubre el juez Marcelo Martínez de Giorgi los procesó como integrantes de una asociación ilícita que buscaba imponer las ideas o combatirlas ajenas por la fuerza o el temor y dice Martínez de Giorgi agitaron en la sociedad un clima de violencia cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó el intento de magnicidio de la vicepresidenta pero en noviembre del año pasado la sala 1 de la cámara federal el célebre trío Bertuzzi Bruglia Llorens los dejó en libertad alegando que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa ni relación probada con el atentado a Cristina bueno esta misma semana el mismo tribunal pero esta vez nada más que por el voto de Bruglia Bertuzzi rebajó la calificación y la puso en un delito menor que es incitación a la violencia colectiva con el argumento de que eran tan poquitos que no constituían un peligro pero esta vez Llorens firmó una disidencia una disidencia extraordinaria dijo que las teas ardientes arrojadas contra la casa de gobierno y las guillotinas instaladas en la plaza pública solo constituyeron un ejercicio de la libertad de expresión Dios mío qué bárbaro qué bárbaro qué libro por escribir hay acá bueno otro otro episodio digamos muy debatido en la semana fue la muerte en la estación de subterretiro de la policía porteña Maribel Nélida Salazar por un disparo en el cuello que le hicieron con su propia arma disparó contra ella Oscar Valdés un ciudadano paraguayo y desde Junto por el Cambio acusaron al kirchnerismo por un crimen cometido en la ciudad que ellos gobiernan desde 16 años qué tiene que ver el kirchnerismo los argumentos realmente colisionan con la lógica la ex ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich estaba tan apurada que en vez de llamarla Maribel la llamó una lía a la policía muerta es decir ni siquiera ni siquiera se tomó el tiempo de verificar de quién estaba hablando lo cual es una vergüenza es decir referirse a una a una mujer joven víctima de un homicidio que deja dos chiquitos huérfanos cambiándole el nombre me parece que es una falta de respeto grosera ¿no? bueno ella dijo el kirchnerismo odia a la policía cree que los delincuentes son buenos y los policías son malos viven el mundo del revés y su jefe de campaña Juan Arenasa agregó que el kirchnerismo ideologiza cosas que en el mundo ya no se debaten ¿a qué se refería? bueno eso lo lo explicita Marcelo D'Alessandro el ministro de seguridad escondido de la ciudad de Buenos Aires en una serie de post en la red antisocial dijo el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser hace dos años compramos 60 pero el gobierno quinelita las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes ¿cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de ese capricho ridículo? ¿hasta dónde va a llegar la responsabilidad de querer cagarle la vida a los porteños porque no votan chorros? mirá qué lectura profunda política ¿no? ¿qué van a inventar ahora? dice las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente la mayoría de los países del mundo las usan la mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas mucha fuerza a la familia de Maribel ahora no es cierto que el uso de estas armas esté fuera de discusión en el mundo por el contrario el alto número de muertes que produce su uso es motivo de debate permanente hace apenas un mes murió en los ángeles un maestro Kenan Anderson que era primo de uno de los fundadores de Black Lives Matter el movimiento de reivindicación de la integridad y la vida de las personas afroamericanas luego de recibir a quemarropa varias descargas eléctricas de la Taser tenemos en el cohete un video donde se ve el momento en que le disparan a quemarropa ahora ninguno de los opinators cambiemitas hizo el menor esfuerzo por conocer las circunstancias del crimen digo Valdés se sentía mal personal del subte le acercó una silla la policía Salazar le ofreció un vaso de agua no había ningún motivo para prever una agresión pero trajeron una camilla para trasladar a un hospital y ahí el tipo se rayó forcejeó con Salazar le arrebató el arma le disparó y salió corriendo bueno lo corrieron en la plaza de retiro lo redujeron allí y también está filmado el momento que lo introducen dentro del patrullero y él grita soy el jefe ya gané está claro está claro que es una persona con un desequilibrio mental y esto se confirmó en la indagatoria cuando dijo que él sí él dijo yo disparé pero porque disparé contra una persona que quería dañar a mis hijos ahora si Salazar hubiese portado una pistola taser el resultado no hubiera sido muy distinto porque disparada a tan corta distancia es letal como en el caso de Anderson y además las 60 pistolas que menciona D'Alessandro son una gota de agua en el océano de más de 30.000 efectivos de la policía porteña una por cada 500 la probabilidad de que de que esta mujer hubiese tenido una teisa en ese momento es ínfima una en 500 bueno digo si uno aplica digamos la racionalidad y no la ideología y el proselitismo electoral lo que este episodio más bien sugiere es la inconveniencia de que la fuerza de seguridad en contacto con grandes aglomeraciones urbanas por tener armas si Salazar solo hubiera tenido una tonfa que es el bastón el bastón el garrote a los sumos les hubieran dado un golpe pero estaría viva y el empleado del subte no hubiera recibido un balazo en la pierna bueno D'Alessandro el ex ministro D'Alessandro fue licenciado por Rodríguez Larreta cuando se difundió una serie de chats chats cuya filtración todavía no se ha establecido judicialmente como se produjo en los que el ministro dialoga con Robles sobre el fallo que la Corte Suprema estaba preparando en favor de la Capital Federal por la coparticipación de impuestos pero también con el empresario de las grúas Dakota Marcelo Violante se acuerdan que en esos chats se detalla que Violante le envía sobres con decenas de miles de dólares y además le propone negocios al jefe de gobierno le dice ¿se puede hablar de negocios con Horacio? sí le contesta D'Alessandro bueno esta semana la inspección general de justicia solicitó la nulidad de esa sociedad Dakota por considerarla ficticia el dictamen del inspector Ricardo Nissen reconstruye la historia de la concesión del servicio de remoción y acarreo de vehículos en la capital lo firmó el intendente Carlos Grosso durante la presidencia de Carlos Menem con el empresario paraguayo Reinaldo Niela Varecini que es el tío de Violante ese contrato firmado en los años 90 venció en 2001 con el contrato vencido todo continuó como si nada Dakota paga un canon mensual de 55 lucas en cambio la tasa de acarreo nunca dejó de actualizarse de modo que el año pasado cuando el tema entró en discusión se lleva te llevas nueve autos y a partir del número 10 todo te queda para vos efectivamente y el promedio diario de 300 ahora a pesar de eso la empresa declaró pérdidas cada año bueno Niela Varecini murió y la mayoría accionaria quedó en poder de su viuda Ana Elizabeth de Brin la inspección de justicia la citó a una reunión pero se negó a concurrir dijo que la inspección de justicia no tiene facultades para citar a nadie entonces dos inspectoras se presentaron en el domicilio de la principal accionista tiene el 77% de las acciones y dijeron que no las podía atender porque estaba durmiendo a las 11 de la mañana y quien las atendió fue la persona que cuida de esta señora de 94 años y que es más sorda que una tapia se llama Nuria Moró y es la esposa de Violante es decir más trucho la verdad me parece que no se consigue bueno para terminar la disputa por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio tiene ecos turbulentos en las provincias esta vez el radicalismo amaba competir en serio con el socio Procás cosa que no hizo en 2015 cuando Ernesto Sanz le entregó la marca a Macri y se retiró de la política algún día se sabrá a cambio de qué por otro lado se enardece la disputa entre los precandidatos amarillos Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich ambos bajo la atenta mirada del expresidente igual que Alberto Fernández Macri se niega a clarificar si aspira o no a un segundo mandato y estirará la indefinición todo lo que el cronograma electoral se lo permita en el caso en el caso de Alberto el argumento es el del Pato Rengo que Rossi expuso en la cumbre tanto le preocupa al presidente que se arriesga las miradas compasivas repitiendo que es el candidato de mejor mire Macri es más consciente de sus imposibilidades y esto ya lo demostró en 2011 cuando prefirió apostar por la reelección porteña en vez de ir por el premio mayor Durán Barbar le dijo no tenés ninguna chance y Macri esperó cuatro años más y mientras tanto Macri goza dejándose cortejar por los aspirantes bueno la semana pasada hubo internas en la Pampa y el precandidato radical se impuso ampliamente sobre el PRO ahí el presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales se envalentonó y dijo que aceptaría Rodríguez Larreta como candidato a vice en realidad Rodríguez Larreta piensa ser candidato a presidente y este miércoles va a ser el anuncio y considerar la posibilidad de que Morales sea su candidato a vice ahora hay otras cuatro provincias Río Negro Neuquén Chubut y Mendoza donde junto por el cambio se están despedazando y no consiguen mantener la unidad el userreísmo dejó definitivamente de lado a Facundo Manes la burbuja de este candidato mediático se pinchó y dice mis teléfonos no suenan más nadie me llama y si porque Manes no ha entrado en el juego preferido de los cambiamitas que es correrse los unos a los otros por derecha mientras todos a la vez son corridos por derecha por Javier Milley Macri es el que dijo abiertamente la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el chico de la peluca que aprendió rápido los vicios de la casta que denuncia tenemos una nota muy interesante sobre como las candidaturas en el partido de Milley se deciden por dinero o por favores sexuales porque Macri teme que los votos de Milley favorezcan la reelección de Kicillof en la provincia de Buenos Aires donde no hay balotaje y con Macri coincide en esto el mini radical Martín Tetás y Elisa Carrió que alguna vez dijo que Macri era su límite ahora el límite es Milley y en esto está de acuerdo con Morales mirá que paradoja el carcelero de Milagro Sala en este aquelar reposa como una alternativa democrática cuando su gobierno jujeño tiene todos los rasgos del neofascismo partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM 530 Métra ¡Gracias! Métra